El Año Litúrgico de Don Próspero Goranger, Lunes de Cuincuagésima El Ejemplo de Abraham La vida del fiel cristiano a ejemplo de Abraham no es más que valiente carrera hacia la morada que Dios nuestro le ha destinado. Nos es, pues, menester dar de mano a cuanto embaraza la marcha y no volver la vida atrás. Se verá en esta doctrina, pero a poco que reflexionemos sobre los peligros que aquí ascienden al hombre caldo, sobre la experiencia repetida por cada uno de nosotros. Dejaremos de maravillarnos de que el Señor haga estribar como condición esencial de nuestra salvación en la renuncia de nosotros mismos. Por otra parte, somos bastante cuerdos y valientes para dejar de convencernos que nos conviene que dejemos a Dios ordene nuestra vida en vez de disponerla a nuestro placer. Y por fin, sean cuales quieran nuestras reclamaciones y resistencias, Dios es nuestro dueño, y si nos deja la libertad de resistir o de seguirle, no está dispuesto a abdicar, a renunciar sus derechos. Nuestra negativa a obedecerle compete a solo nosotros. Libre era Abraham al oír el divino llamamiento de quedarse en Caldea y no emprender la emigración que desarraigaba su existencia terrestre. Dios, entonces, escogerá a otro hombre a quien devolverá el honor de ser el padre del pueblo elegido y abuelo del Mesías. Estas sustituciones son frecuentes en el campo de la gracia. Por el hecho de que un alma rehúsa la salvación, no hay motivo de creer que por eso pierde el cielo ni un solo de sus escogidos. Dios, menospreciado por aquel a quien se dignara, llamar se vuelve a otro que le será más dócil. La vida cristiana se desarrolla enteramente en esta absoluta dependencia llevada a cabo hasta el fin. En primer lugar, el espíritu de sumisión retrae al alma del pecado y de la muerte en el que la languidecía. De la neblina de Caldea la transporta a la tierra prometida. Y después de encaminada el alma en el recto camino, temiendo su caída, la mantiene en continuo ejercicio por los sacriciños que la exige. Aquí vemos también como luz y guía el ejemplo de Abraham. Este ilustre amigo de Dios recibe a recompensa la promesa más estupenda. Un hijo es la prenda de ella. Y sin mucho tardar para sondear el corazón del santo patriarca, Dios mismo le manda inmolar a ese hijo en que se cifraban todas sus esperanzas. Salir del mal. Tal es el destino del hombre en la tierra para salir del mar. Es menester hacer esfuerzos contra nosotros mismos y la perseverancia en el bien supone reiteradas luchas. Levantemos pues los ojos a las colinas eternas. Y a ejemplo de Abraham, consideremos la morada de este mundo como tienda levantada para un día. El Salvador ha dicho, no he venido a traer la paz en la tierra sino la espada. He venido a separar, a dividir. Debemos contar por supuesto con la prueba. Y ya que nos la impone aquel que nos amó hasta el extremo de hacerse nuestro semejante, reconozcamos que no es saludable. También él dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Podemos, oh cristianos, tener nuestro tesoro en esta tierra inferior a nosotros? No puede ser. Nuestro tesoro, por tanto, está más arriba. ¿Qué mano de hombre nos la podrá arrebatar? Tales pensamientos se nos brindan a nuestra consideración estos últimos días que preceden a la Santa Cuaresma. Hay pues que purificar nuestro corazón y hacer que aspire a Dios. Pidamos, llegue a nosotros el reino de Dios y a los ciegas pecadores piedras, que la poderosa misericordia del Señor puede transformar en hijos de Abraham, si le place. Nos realiza todos los días. Por ventura lo hizo con nosotros que, después de haber estado lejos, estamos ahora adheridos a Dios en la sangre de Jesucristo.